Faltan pocos días para el 110 aniversario del Día Nacional que se celebra el domingo 10 de octubre. Por la noche en la ciudad de Kaohsiung podrá disfrutarse de un espectáculo de fuegos artificiales que estará acompañado de música, responsabilidad de la Orquesta Sinfónica de Kaohsiung, la cual ya está ensayando intensamente el repertorio. Para igualar la belleza de los fuegos artificiales del día, la Orquesta Sinfónica de la ciudad de Kaohsiung interpretará piezas como Cuatro Estaciones Rojas o Polilla en la Hierba, entre otros temas melódicos clásicos. El teniente de alcalde de Kaohsiung, Shi Zhe, dijo que la música de esta edición abarca 560 años de historia en Taiwán, desde canciones taiwanesas tradicionales hasta música pop clásica. También se incluye música haka y aborigen. En total se presentarán 29 canciones. La Orquesta Sinfónica de Kaohsiung